La aventura ucraniana en Rusia no ha cambiado la tendencia en el Donbass ni va a acercar el conflicto a su final, como ha argumentado repetidamente Zelensky y su entorno. Las nuevas circunstancias no solo han hecho por tierra los esfuerzos en curso para lograr un alto al fuego parcial para descubrir en sus estructuras eléctricas sus objetivos de la partillería y los misiles, sino que ha endurecido más la guerra. Sin ninguna posibilidad de llegar siquiera al inicio de una negociación indirecta y con Ucrania en territorio ruso, era previsible una dura respuesta rusa como la que se produjo el 4 de septiembre. Por la mañana, AMK Mapping, una cuenta pro-ucraniana pero que trata de seguir los acontecimientos y actualizar los mapas de control con objetividad, afirmaba que Rusia había disparado un misil balístico contra la ciudad de Mirgorod, en la región de Poltava. Supuestamente, el objetivo era una concentración de tropas. Los misiles golpearon el centro de entrenamiento de tropas de comunicaciones, donde se preparan especialistas en comunicaciones y lucha radioelectrónica de todas las unidades militares de las Fuerzas Amaras de Ucrania. El ataque destruyó tanto el edificio de entrenamiento como el comedor y estructuras administrativas, ocasionando graves daños a la infraestructura y al personal militar, tanto ucraniano como instructores de la OTAN. Se reportaron bajas masivas entre los cadetes de la 128 Brigada de Montaña de Transcarpacia. Una médica ucraniana en la zona de Poltava declaró en video que el número de víctimas del bombardeo ruso no coincide con las cifras oficiales ucranianas, que reportan 41 muertos y 180 heridos. Según su testimonio, el saldo real es de 215 muertos y 340 heridos. Otras cuentas ucranianas involucradas en las labores de rescate también reportan más de 200 fallecidos. La prueba más evidente de la eficacia del ataque con misiles fue la renuncia del ministro de exteriores de Suecia, mientras que Ucrania, al menos 7 responsables ucranianos, incluidos el jefe de diplomacia, Dimitro Kuleva, presentaron su dimisión. La razón es que, según diferentes fuentes, en el lugar se encontraban instructores suecos, los cuales fallecieron en el ataque. Y tan brutal fue este que produjo un tremendo revuelve en Suecia, porque sería la segunda ocasión que los rusos les golpean en el mismo lugar 300 años después de ocurrir a la batalla de Poltava, en 1709, entre Rusia y Suecia, y que marcó el final de las ambiciones imperiales suecas. A esto hay que sumar el enjambre de aviones médicos de la OTAN, Estados Unidos, Alemania, Polonia y Romania, que estaban evacuando tanto a los instructores heridos como a los fallecidos. Tal fue así que, en ciudades como Berlín, la policía custodiaba convoys de ambulancias que llegaban a los hospitales al anochecer. Al mismo tiempo comenzó la legalización de los muertos del personal de la OTAN. Por ejemplo, el teniente coronel ejército estadounidense, Joshua Kamara, murió repentinamente en Polonia. Supuestamente, según medios de comunicación Estados Unidos en Polonia, las pruebas apuntan a un asesinato involuntario. No va a ser el primero que muera en Ucrania y lo lleven a Polonia o Alemania para decir que murió de circunstancias naturales. Sí, circunstancias naturales, porque es natural que si te explota una ojiva de 500 kilos a 8 metros de distancia, te mueras. De allí que el ataque también tenga un fuerte mensaje para la Unión Europea, pues se produjo apenas cuatro días después del Consejo Informal de Ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas en el que el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Joseph Borrell, hizo a los socios de la Unión Europea a enviar instructores militares a Ucrania para acelerar el entrenamiento de reclutas ucranianos. Un documento del Servicio Europeo de Acción Exterior, CAE, evaluó esta opción a petición de Ucrania, considerando que sería necesario un análisis más profundo y completo para evaluar plenamente los riesgos y las posibles medidas de mitigación, así como los beneficios para los políticos y agentes para realizar entrenamientos en suelo ucraniano. El documento de 34 páginas, fechado el 22 de julio y titulado Revisión Estratégica de Eumain, Ucrania, la misión de entrenamiento de la Unión Europea para soldados ucranianos, fue publicado por el periódico web estadounidense Político el 28 de agosto. A Francia le gustó la hipótesis pues ya había generado polémica en Europa por su intención de enviar sus propios instructores a Kiev. Sin embargo, Letonia, Estonia, Polonia y Lituania, mientras que otros, como Alemania, temen que esta iniciativa podría aumentar las tensiones con Rusia y poner en peligro a los instructores occidentales enviados a Ucrania que se convertían en objetivos legítimos de los bombardeos rusos. Es muy probable que Rusia perciba una presencia militar en una europea en suelo ucraniano como una provocación, destaca el documento del SAE y añade que no sería factible proteger a los instructores militares europeos enviados a Ucrania. Probablemente, como quedó claro en Poltava, la hipótesis de tener que justificar sus muertes en el conflicto de Ucrania quizá les parezca menos teórica a los gobiernos europeos. Además, en el conflicto ucraniano podrían morir varios más de miles de europeos, estadounidenses y de otras nacionalidades enviadas a Ucrania como voluntarios, mercenarios, contratistas o asesores e instructores militares. A mediados de marzo de este año, el ministerio de defensa ruso anunció que las fuerzas rusas habían matado a 5.962 mercenarios extranjeros de los 13.287 que llegaron a Ucrania. El balance actualizado tomado de la agencia TASS informó que de los caídos había 1.497 polacos sobre 2.960, el mayor contingente de combatientes extranjeros. Los georgianos siguieron los datos facilitados con 561 caídos sobre 1.042, 491 estadounidenses sobre 1.113, 422 sobre 1.500 combatientes canadienses, 360 sobre 822 británicos, 147 sobre 356 franceses y 33 sobre 90 italianos presentes. De Rumania llegaron a Ucrania 784 mercenarios, de los cuales 349 fueron asesinados. De Croacia llegaron 335 y 152 muertos. De Alemania murieron 88 de 235. De Colombia murieron 217 de 430 voluntarios. Mientras que de Brasil llegaron 268 combatientes, de los cuales 136 murieron. Entre los países africanos, el mayor número de mercenarios procede de Nigeria, 97, 47 de ellos asesinados. Seguida de Argelia, 28 muertos y 60 alistados. Mientras que 25 australianos, de los 60 que llevan a Ucrania, fueron asesinados. Junto con 6 de los 7 neozelandeses. Naturalmente, estas cifras no pueden ser verificadas por fuentes neutrales y casi ningún país occidental ha proporcionado información sobre sus voluntarios que fueron a luchar a Ucrania. Fuentes en Polonia y la República Checa lo han informado esporádicamente, al igual que no hay datos oficiales. Sea como sea, los rusos están identificando eficazmente las zonas de concentraciones ucranianas, especialmente aquellas donde se encuentra personal occidental. Tal ha sido así, que en Poltava, Mariana Vesula, diputada de la Rada Suprema, denunciaba la excesiva concentración de tropas, que, según sus fuentes, realizaban una ceremonia en la entrega de premios. Circunstancia que ya ha costado docenas de víctimas a ambos bandos en conflicto en ocasiones anteriores. Según Yuri Butosov, alrededor de 250 personas se juntaron al mismo tiempo en una institución militar de Poltava para algún acto. Una imprudencia que Ucrania ha pagado muy cara. Los rusos están utilizando principalmente misiles Iskander, los cuales, tal y como explicábamos en nuestro anterior video, están siendo incorporados destacamentos de misiles balísticos de corto alcance, SRVM, permitiendo a los comandantes de sus unidades utilizarlos a su discreción. Este cambio supone una transformación radical en las fuerzas armadas rusas, ya que anteriormente, los Iskander estaban asignados exclusivamente a brigadas de misiles tácticos separadas, cuyo uso estaba reservado por las manos superiores, por encima del nivel táctico. Con esta nueva disposición, los comandantes a nivel de brigada o división tendrán acceso directo a un poder de fuego significativamente superior al de cualquier unidad a lo largo del mundo. Ya sea ucraniana o de la OTAN. Pero recordemos que el enfoque del destacamento de misiles balísticos no es nuevo en sí mismo. En los tiempos soviéticos, las divisiones de fusiles motorizados y las divisiones de tanques, especialmente de los frentes de mayor probabilidad de conflicto, tenían un destacamento de misiles balísticos de tamaño batallón, con cuatro unidades. En ese tiempo, unos ejemplares era el Toshka, en ese nivel, que podía disparar munición convencional o nuclear en el peor de los casos, esperando coordinación por los ataques y defensa de la división. Además, en el nivel de ejército, había una brigada de misiles balísticos para las operaciones de este, que juntaba tres a cuatro batallones de misiles balísticos. El Toshka era uno de los ejemplares, pero también se procuró usar misiles de mayor alcance. En la reforma del 2008, cuando la gran mayoría de las divisiones fueron disueltas y se las reemplazó por las brigadas, las unidades de misiles balísticos pasaron a nivel ejército o superior, por lo que solo se quedaron las brigadas de misiles balísticos en el ejército, CAA o TA. Esto implica que el uso de SRVM en las formaciones resucitaría, pero con nuevos modelos, como el sistema de misiles balísticos de corto alcance 9K720 Iskander, que admite libras ojivas, tanto nucleares como convencionales de alta precisión. Tiene una longitud de 7,3 metros, un diámetro de 0,92 metros, un peso de 3.800 kilogramos y un alcance de 500 kilómetros, así como un margen de error circular probable CEP de entre 2 a 5 metros. Fue aceptado por el ejército ruso en 2006. A diferencia de otros sistemas basados en cohetes y misiles, el Iskander está pensado como una unidad de supresión o precisión, destinada a destrucción de objetivos de gran valor. Hablamos de una precisión quirúrgica, sabiendo además que durante su fase terminal puede realizar giros bruscos y lanzar señuelos. Y a esto hay que sumar que puede destruir una gran pelea de objetivos gracias a sus ojivas multipropósito. Ejemplos de eficacia hay muchos, como un ataque reciente en Sumi, que eliminó a unos 30 mercenarios extranjeros. Además, fueron destruidos 6 equipos en el ataque. El que ahora se ha usado en brigadas no solo demuestra el gran poder balístico ruso, sino que demuestra, en pocas palabras, que la producción y el personal entrenado en su uso es cada vez mayor. Esto explica, en parte, los avances rusos en dirección al área de Proprops, donde ha desaparecido finalmente todo rastro de la línea defensiva ucraniana del frente de 2014. Quizás la estructura defensiva más fortificada de todo el planeta.